¡Sian bienvenidos! ¿Cómo están? Soy Diego Moya. En esta ocasión les voy a traer mi primer video top. Y este es el top 4 mejores programas para reproducir y renderizar MIDI. Los links de descarga están en la descripción. ¡Comencemos! Número 4. Sintesia. Este software me encanta. Lo uso para reproducir mis MIDI. ¡Me encanta demasiado! ¿No saben cuánto me encanta? Y miren, ahí está mi sintesia. ¡Censuren mi contenido para que no lo vean! Este software está disponible para Android, iOS, Windows y Mac OS. Este software me encanta mucho. Ya se los dije. Pero este es su software. Número 3. Piano From Above. Se abrevia PFA. Este software lo hizo Brian Pantano. Además, les explicaré que es un Dark MIDI. Es una canción que hace un remix, pero es interrumpido por un dibujo como este. No hay que registrarse en la página para descargarlo. ¡No! Número 2. MIDI Trail. MIDI Trail es un reproductor MIDI que proporciona visualización en 3D de conjuntos de datos MIDI. Puede disfrutar no solo escuchando, sino también viendo. MIDI Trail admite el formato SMF01 y varios puestos MIDI. MIDI Trail está disponible para Windows, Mac OS e iOS. Número 1. Zenith. Este software sí es excelente. Me encanta demasiado. Igual que Sintesia. Pero este cuenta con varios plugins, con paletas de colores y mucho más. Este software es muy poco conocido. Yo hice un tutorial que se los voy a dejar en esta tarjetita. Además, tiene un plugin de Sintesia, pero está en el server de Discord de Zenith y yo no uso Discord. Pero lo bueno es que tiene varias cosas. Se puede cambiar los FPS, es decir, fotogramas por segundo, cambiar la resolución. Y también se puede incluir audio. Este software está más bien diseñado para Black MIDI. Pero, ¿qué te parece si comprobamos que no hay lag? No, no había lag. Bueno, 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 no tengo más que hablar sobre este increíble software. Los links de descarga están en la descripción. Chao, chaito, cuídense mucho. Regálame un like, comparte y suscríbete. Chau. 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 ¡Gracias!